Música Y que es la ley de la luchina que todo sigue ahí Música Que no lo voy a gozar, que debo consolar Y que pasando el tiempo todo se va a olvidar Música Que estoy desesperado, que me siento acabado Que ya no puedo más Que tú eres mi esperanza, que me eras mi heredillo Y que eres mi heredillo Música Solo voy a quedar Puedo 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 comprar las cosas Que quieres Música 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 Lo que te digo siempre a mi me placer. ¡Pero Matías, cabrón! ¡Aaah! ¡Lo mejor! ¿Y dónde andas? Que no traigo... ¡Chiquita! ¡Pendemos! ¡Penemos al Paquermo! ¡Esto para el día! ¡Esto para el día! ¡Esto para el día! ¡Penemos! Puedo comprar las cosas que quiero de este mundo Y si me la vas a dar, puedo comprar algo Pero con cariné, no iré a miña de risa Pero no voy a morir Siempre me regalo No voy a morir